Una persona estaba involucrada en un supuesto caso de sicariato en la ciudad de Coronel Oviedo. Estamos hablando específicamente de Aldo Líder Aguilar, la víctima, y Diego Aranda, la persona que fue involucrada por la Fiscalía y fue incluso detenida en algún momento. Hoy recuperó su libertad y para conocer más detalles de eso estamos en contacto con el abogado Derlis Rodríguez, defensor justamente de esta persona. ¿Cómo estás, Derlis? Muy buenas tardes, Cristian. Un placer estar en contacto con ustedes. Bueno, Derlis, tenemos la novedad de que Diego Aranda, quien fue involucrado por la Fiscalía en el sonado caso del supuesto sicariato, quedó libre de prisión. Y vos sos su abogado defensor. ¿Podrías darnos más datos de esto? Así mismo, Cristian. El mismo Diego Aranda fue detenido en fecha 10 de marzo. Fue imputado por la Fiscalía por homicidio violoso. Fue... Tuve una prisión preventiva, dictada por el juez Carlos Zelaya. Y hoy, de nuevo, una revisión fue revocada a la prisión preventiva, principalmente porque no existe ningún elemento de convicción que pueda apuntar a Diego Aranda como el autor del hecho. Derlis, disculpame que te interrumpa un ratito ahí. Normalmente la Fiscalía, el Ministerio Público, imputa a alguien cuando encuentra elementos que lo vinculen a un hecho delictivo. Y lo que vos estás afirmando es que no existe ningún vínculo con el hecho delictivo denunciado y por eso se lo liberó. ¿Cómo se puede entender eso? Y en el principio, la viuda del extinto, la señora Graciela Aranda, que es hermana de Diego Aranda, ella cuando declaró ante el material público, indicó que el principal sospechoso sería su padre o su hermano, y de toda una diferencia familiar que existe por un dinero que había sido cobrado por la venta de un inmueble en donde la señora Graciela manejaba ese dinero y hubo una diferencia con su padre al respecto. ¿De cuánto dinero estamos hablando para que haya un muerto de por medio Derlis? Y se vendió un inmueble por dos mil millones, de las cuales la señora Graciela Aranda se había quedado con una parte importante que serían alrededor de seiscientos millones. ¿Y el inmueble de quién era? ¿De quién es? Del papá. Del papá de don Armando Aranda. ¿Y quién lo vendió? Y vendió el señor, el señor Aranda vendió, porque él estuvo en cama luego de un exigente. Según él, él manifestó en su declaración, él dice que fue que él vendió eso prácticamente él estando inconsciente, en el sentido de que él estaba siendo agopado en todo momento y que él no se recuerda de que haya firmado ningún documento, pero sin embargo, algunos documentos existen. Y más allá de eso, él apuntó como principalmente responsable a su papá o al hermano. ¿Con qué argumento Derlis? O sea, es decir, si vos le acusas a tu papá o a tu hermano de haberle matado a tu pareja, debe haber argumento. ¿Con qué argumento? Y en realidad por eso hoy está el día en el día de Aranda, porque lo que fue utilizado por la fiscalía fue la declaración de la señora de Siena, la declaración de una empleada que supuestamente dijo que escuchó en algún momento que el señor Armando comentó por ahí de que tuvo la visita de una persona de Pedro Juan que tenía vínculo con el sicariato que fue en enero más o menos, pero fue así un chisme que a lo largo de la investigación en estos 20 días se demostró que dicha conversación no existió y que prácticamente salió nada más al tapete para lograr la detención y posterior prisión preventiva de Diego Aranda. ¿Quién es la fiscal o el fiscal que imputó a Diego Aranda? Luis Soto, como que el hecho era muy controversial, realmente tenía varias aristas, se daba las sospechas por esa diferencia por lo del dinero y entonces el ministerio público realizó varias vigencias que nosotros mismos propusimos también, como la ubicación del teléfono en el día, en la hora del crimen, los videos de alrededores, que por declaración son testificables de varias personas y así están descartándose toda la probabilidad de que él sea el autor material del hecho, ¿verdad? Y también que la única testigo presencial que es la hija del finado, tampoco lo dijo en ningún momento lo que hizo, ¿verdad? Entonces el ministerio público se basó en un primer momento nada más en los dichos de la viuda de una empleada y solamente esa era la base y no hubo evidencias que lo complicara a tu cliente, doctor. Ninguna sola evidencia, ninguna sola evidencia, por eso hoy conseguimos la revocación de la prisión preventiva y gracias a Dios que fue en poco tiempo, porque hoy por hoy los fiscales generalmente te dicen porque estamos en una etapa incipiente y te llevas tres meses, ¿verdad? Y seis meses de investigación tienes que estar adentro, o sea, generalmente es así, ¿verdad? ¿Esto significa que está en total libertad o tiene prisión domiciliaria? No, en total libertad, en total libertad. Él hoy sigue vinculado a la causa, pero ya está en libertad sin ninguna excepción, sin ninguna medida. Ahora, en estos casos, Derlis, ¿la Fiscalía investiga, por ejemplo, cuál habría sido el motivo de la declaración, en este caso de la hermana de Nelson, para involucrarlo o lo deja sin efecto ya? Y como te decía, la declaración principalmente de ella se basó en lo que supuestamente dijo una empleada, ¿verdad? Presentó unos screens que no tenían nada que ver con el caso, ¿verdad? Con la situación. Y investigó la fiscalía, investigó todo eso y hoy se descarta totalmente que haya existido siquiera esa conversación. Y es muy raro, Cris, muchas cosas. Yo creo que a lo largo de estos días van a surgir nuevos elementos que van a dar un giro a todo esto porque realmente cuando hay dinero de por medio pueden pasar muchas cosas. En este caso, yo creo que hay personas que van a ganar, digamos, en ese término que es con la muerte del amigo, porque era un amigo de nuestro también, de Aldo Aguilar. Con la muerte de él, ¿quién se beneficia? Y de ahí hay que mirar. Hay que partir de esos datos para tratar de entender por qué se llevó a todo esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es la función que hoy está cumpliendo el interés público y también la policía, ¿verdad? Que sigue investigando la causa. Mi pregunta concreta es, disculpame la ignorancia porque primeramente no soy abogado. En estos casos, a él me decís que se sigue vinculando al caso, a la causa, pero ¿hacia dónde apunta la fiscalía? ¿Lo seguirán investigando a él? Ya, las pruebas que tenían, supuestamente que podían vincularlo, hoy ya no existen. O sea, que contra él yo creo que ya no puede existir nada, solamente que sigue vinculado durante la etapa investigativa, que son de seis meses, ¿verdad? Pero ya no, hoy él ya no es hoy el sospechoso principal del hecho. Yo sé que normalmente una querella es la que plantea una hipótesis del caso, pero en el caso de ustedes, defensa, ¿tienen algún elemento que les pueda indicar o que pueda hacer que ustedes digan qué podría haber pasado o quién podría estar involucrado en el caso de Oderlis? ¿Y qué decían nosotros? En un primer momento pedimos justamente que también sea destinada a la viuda, ¿verdad? Nosotros pedimos, eso por escrito, ya que el Ministerio Público en un primer momento se basaba en chismes nada más, en versiones nada más. Nosotros pedimos también porque decíamos nosotros, porque el papá de la viuda dice que mi hija es capaz. Si a mí me hizo lo que me hizo, si a mí me engañó, si a mí me sacó un dinero así, ropándome siempre, puede también... ¿Esa es una acusación de su papá? De su papá en su declaración testifical ante el Ministerio Público, ¿verdad? Y entonces... ¿Su papá se siente estafado entonces por su hija? Claro que sí, por eso justamente él declaró eso y en virtud a lo que él dijo también nosotros lo dijimos al Ministerio Público, ya que a Diego Aranda hoy lo vinculan y lo disputan y piden su prisión por una aversión, por un chisme o por una declaración nada más. Hoy también nosotros tenemos acá el elemento para sospechar de que la señora puede ser también la responsable. En ese momento empieza una cuestión ya de que en realidad necesitamos más elementos para sostener la prisión preventiva y se realizaron varias diligencias y nosotros demostramos que el vío de Aranda no es responsable. Hoy yo creo que el Ministerio Público tiene la gran responsabilidad de seguir investigando y a través de los informes que van a salir o que van a venir informes ahora de los teléfonos, de la última también, de otra gente, creo que se puede ayudar al responsable, ¿verdad? Pero como te digo, en cuanto a Diego Aranda hoy ya no existe ningún elemento. Doctor Delis Rodríguez, abogado de Diego Aranda, te agradecemos mucho por tu tiempo y por estos datos y bueno, cuando surjan informaciones al respecto sería importante conocer. Y no es que... A ver, el hecho fue público, ¿verdad? Y es un hecho grave en Coronel Oviedo y decíamos justamente el otro día con el director departamental de la policía este tipo de sucesos en Coronel Oviedo no es normal, no es frecuente y sería bueno que se aclare independientemente a que tú defendido ahora mismo esté libre igual hay que saber qué es lo que pasó en el caso. Así mismo, es justamente lo que nosotros también hoy estamos preocupados, ¿verdad? Porque imagínate, Cristian, me puedo pasar a mí, me puedo pasar a vos y a mucha gente que me están escuchando que por simple chisme hoy te van a meter 20 días presos, ¿verdad? Pero, a ver, Derlis, discúlpame que te interrumpa si es verdad lo que estás diciendo la doctora Lourdes Soto cometió, no sé cómo se llamará pero, ¿no se la va a denunciar o algo así? El Ministerio Público tiene la propiedad como ellos dicen siempre de utilizar de que ante una duda ellos pueden importar ante una sospecha nada más pero ellos pueden importar porque supuestamente la importación no causa ningún agravio, dicen, ¿verdad? Pero yo les invito a la gente que se vaya cinco días detenido, ¿verdad? Para que puedan entender de que realmente causa un agravio interesante cuando sea padre de familia, cuando tener negocio, cuando tener amigos. No es fácil, o sea que el trabajo del Ministerio Público tampoco es fácil y muchas veces para apagar el fuego de no tener a ningún detenido, a ningún sospechoso, hacen cualquier cosa, ¿verdad? Como para decir, ¿no? Acá no tenemos a una persona para que la ciudadanía y para que la prensa quede tranquila, supuestamente, ¿verdad? Pero ser conejillo un día sale muy caro porque tener que pagar 20 días es un día más fácil, ¿verdad? Sinceramente. Darly Rodríguez, te agradecemos por tu tiempo y por estos datos. Muchas gracias que estén a ustedes.